Na 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 na, ey, amor Macano ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar? Tan rápido de ti, si apenas te conozco Tu mirada en el lugar y tu forma de besar Me hicieron ilusionarme Y ahora solo sé pensarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma, en mi mente Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma, en mi mente Y no puedo sacarte Pero dime qué te enseñó Para que tú me trates como me has tratado Si yo te abrí mi alma, te cogí el corazón Y mira cómo me para Está bien, si tengo que sufrir lo haré Pero esta es la última vez que amaré Está bien, si tengo que sufrir lo haré Pero esta es la última vez que amaré Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma, en mi mente Y no puedo sacarte Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma, en mi mente Y no puedo sacarte No, 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 no Yo no puedo borrar tu recuerdo Yo no puedo sacar tu recuerdo De mi corazón Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de onda que la pierden fuerte Todavía le laten el corazón, no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Vuela, angelito, vuela Que ya no me queda Muchas horas de vida Desde tu partida, angelito Vuela, angelito, vuela Que tampoco te queda Muchas horas de vida Marque tu partida, angelito Sorprendió ese en la cama de un extraño Juntando a quererse Nunca pensó que la venganza A un desengaño Le hiciera atreverse Tal vez fueron las copas Se lamentó tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel rejante que la vida Solo una Que hay que vivir A un desengaño O esos extraños Juntando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida De frente morir O detente, detente que engaño Dos extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida De frente morir O detente, detente que engaño Tan solo queda volar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo No vuelvas más Y nada más de llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo No vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, angelito Vuela, que ya no me queda Muchas horas de vida Desde tu partida Vuela, angelito Vuela, 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 vuela Quiero aquí contigo amor Vamos a cenar a un café Yo a caminar en el parque Y después tú y yo vamos a conseguir La roma de una rosa cuando se abre Cuéstate como amor Y ponte como da Y educar en tu mundo Y hacernos un hombre a la intimidad Cierra tus ojos y bésame Bésame fuerte Como que diga, que me amas Que guídate por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame Bésame apasionante Y que sea todo lo que sientas Seguiremos el amor Entrando y contando a través de Ahora es constante amor Y ponte como da Y encargo en tu mundo Y hacernos un hombre a la intimidad Cierra tus ojos y bésame Bésame fuerte Como que diga, que me amas Que guídate por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame Cierra tus ojos y bésame Bésame apasionante Cierra tus ojos y bésame 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 Y ahora tú me la metas, después que tú me dices, y ahora lloras por mí, porque me perdiste. Y ahora tú me la metas, después que tú me dices, y ahora lloras por mí, porque me perdiste. Y ahora tú me la metas, después que tú me dices, y ahora lloras por mí, porque me perdiste. Y ahora lloras por mí, porque me perdiste, y ahora lloras por mí, porque me perdiste. Y ahora lloras por mí, porque me perdiste. Y ahora lloras, analizas y escuchas, lo que tengo que decir. Y si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Y si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Quisiera vender, ¿por qué motivo no me puedes creer? Si yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser. Tienes que creer, no puedo aceptar. Que dudes de toda mi infidelidad, y ahora me grimes que yo a ti te engaño. Porque no es verdad, si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Y ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Amiga, algo muy mal ha pensado, siento que te he fallado, y la conciencia no me deja vivir. Amiga, cuéntame lo que ha pasado, no te preocupa porque estás llorando, dime lo que tengas que decir. Por mí, por mí, por mí, por mí con tu marido, no me haces esto a mí, yo nunca esperé eso de ti. Te quiero que, te quedes con él, el resto de tu vida, y que te haga lo que me hizo a mí. Y es que por todo lo que ha pasado, yo me siento triste. Hoy es justo por lo que yo hice, en el momento me dejé llevar. Hoy es una mascarada, cállate, no quiero oírte, no tiene nombre a lo que hiciste, nunca te voy a perdonar. Hoy quiero que, te quedes con él, el resto de tu vida, y que te haga lo que me hizo a mí. Perdóname, yo no lo quise hacer, piensa que eres mi amiga, y me quise traicionarte así. Amiga es la que me honra, amiga es la que no daña, amiga es la que te estima, es la que nunca te va a traicionar. Amiga es la que perdona, aunque le duele el alma, amiga es la que olvida, Y te regala otra oportunidad. Y es que por todo lo que ha pasado, yo me siento triste, no hay excusa por lo que yo hice, en el momento me dejé llevar. Hoy es una mascarada, cállate, no quiero oírte, no tiene nombre a lo que hiciste, nunca te voy a perdonar. Hoy quiero que, te quedes con él, el resto de tu vida, y que te hagan lo que me hizo a mí. Perdóname, yo no lo quise hacer, mientras que eres mi amiga, y nunca quise traicionarte así. Yo hice,termilita, factoría, 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 na-na-na. Fácil de coaching. No, con DJ Y yo, he visitado mil doctores Y nadie sabe qué hacer con mi corazón No, no, no Hay cura para el mal de amores Y el dolor que cago en mi peso Se dice alivia con tu amor Bésame Dame un beso de esos que me llegan al alma Que me devuelva la calma Anda, solo bésame Con aquel primer beso que nos dimos Y que estás aquí conmigo Mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Dame un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos Dame un beso de volver a encontrarle La solución a algo que no tiene cura Que me lleva a la locura Con tan solo un beso Dame un beso de esos que me llegan al alma Que me devuelva la calma Y me devuelva la calma Mira piña Ay, me tienes mal de la cabeza Tu carita de ángel Buen carita de ángel Bellas como ninguna Eres inolvidable Ay나, me tienes mal de la cabeza Tu carita de ángel, bella como ninguna, eres inolvidable Déjame invadir tu corazón mami Que esa sonrena es la nena, su abuelo latino corre por su pena Valdrá la pena, esperé lo que esperaba para tener esa morena Y convertirlo de nosotros en algo mágico, besa en tu otra Será cuenta, Hugo, tú serás mía como hiciera, yo te tendré de cualquier manera Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, eres inolvidable Enamorando a las nenas latinas, Cris y Ángel, San Nene, Invasión Agárrate, como agárrate, como agárrate, nuevamente maillando la historia en el género del reggaetón Pobre diabla Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no valió un centavo Pobre diabla, llora por un pobre diablo Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diabla, llora por un pobre diablo 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 Y a donde vayas siempre siente, que mientras tenga vida no te olvidaré, sabes que aquí te esperaré, aunque hoy no sienta yo. Moriré, si no tengo tu amor, moriré, si no tengo tu amor. No sabes cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti, el dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no lo buscaba de mí, me siento tantas cosas por alejarme de ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Aquí, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Y cerro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a tu perfume de miel, a tu perfume de miel. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que ríjense, no puedo escaparme Siento tantas cosas por alejarme de mí Las horas pasan y yo sigo aquí, sigo aquí extrañándote Yo sé, como un vicio que me amarra aquí, yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo, imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, te juro que no quiero despertar Y yo empiezo a ver la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo No, no Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Más te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo maneja y solo te tengo el sueño Tú no sabes cuánto te extraño Tú no sabes cuánto te extraño, me hace daño Los días se hacen meses y los meses se hacen No como duele el no tenerte, a ti perderte Y solamente en mis sueños tenerte Y cuando cae la noche yo, imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, te juro que no quiero despertar Y yo empiezo a ver la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que es solo un sueño Que no te tengo No, no Tus horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote 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 Como un juicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Ay, dime, dime, dime si te vas conmigo Dime, dime, dime si te vas conmigo Ay, dime, si mañana no quieres volver Dime, 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 dime si te vas conmigo Si tú te vas conmigo Si tú te vas conmigo Si tú te vas conmigo A mí me va a doler Ay, mi amor 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 Tú me mentiste Tú me engañaste Y ahora quieres que vuelva Y yo no puedo a ti perdonarte Pues tú no vales la pena Pues tú no vales la pena Tú me mentiste Tú me engañaste Y ahora quieres que vuelva Y yo no puedo a ti perdonarte Pues tú no vales la pena Tú me apagarás Y me la apagarás Y me la apagarás Y todo lo que hiciste Tú me apagarás Tú me apagarás Y me la apagarás Y todo lo que hiciste Tú me apagarás Tú me apagarás Y me la apagarás Y yo no voy a mi amor Tú me apagarás Y luego te vas conmigo Ay, mi amor Y yo no vales la pena Y me la apagarás Y tú me apagarás Tú la pagarás, me la pagarás Todo lo que tú dices, tú la pagarás Ay, sé que te dolerás Ay, mi amor perdido, ¿dónde estarás? No quiero aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú no estás, no estás Y ya vamos perdiendo el control Tú no sabes cómo duele Cuatro, tengo herida el alma y el corazón Porque tú no estás Ay, fueron noches de pasión Cuando le entregué mi corazón Cuando yo le di mi vida entera Y bajo la luna pasamos por la noche en vela Ay, yo te amaba Sé que quererte más que todo, más que nada Eras tú la que en mis sueños siempre estaba Y de besos mi cariño te comaba Por favor, regresa Ay, mi amor perdido, ¿dónde estarás? No puedo aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú no estás Si tú no estás Y ya vamos perdiendo el control Tú no sabes cómo duele Cuatro, tengo herida el alma y el corazón Porque tú no estás Se juntaron un fumar y un boricua Andra Aguilera Ahora que es Se pivaron los buenos males Con los rinfinantes aquí sin dulce vale Esta bachata pa' que esto se encienda con el mar Que canta Con Andra Aguilera no lo entiendo Cómo te alejaste de mi vida no comprendo Ahora yo no encuentro la salida y me tormento pensando en ti Queriendo tener ti tú no estás aquí Bajado en mi ventana Veo cómo pasa la noche en la mañana Cómo se ha quedado más hacia mi casa La reina de mi alma La reina de mi cama Si no dijiste nada Ay, me hemos perdido ¿Dónde estará? No puedo aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú no estás Amor Día a día voy perdiendo el control Tú no sabes cómo duele Yo adoro Tengo el día de la fe y el corazón Porque tú no estás Estás escuchando a Dado DJ ¿Quién me enseñó a besar tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir Tu amor Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto ¿Cómo lo haces tú? Y ahora Que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora Que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios Quien te desnuda como yo Entre mis sueños siento amor Quien te enseñó a cuidarme así Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora Que no estás aquí Que no está doliendo el corazón Y me la escondo en la ilusión Que me pregunta por tu amor Quien te enseñó a olvidar Y ahora sí No te puedo olvidar No te puedo olvidar Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando corren en mi pleno Nadie se imagina Dándome detrás en mi pleno Y ahora sí No te puedo olvidar Y es que yo canté Y es que yo canté Arroba el dinero que mal Y sé que eso tú no lo aguantas Nadie sabe que me estoy muriendo Que me estoy muriendo por ti Nadie sabe que me estoy muriendo Nadie sabe que me estoy muriendo Que me hago de sentimiento Nadie puede ver que me arrodilla este dolor Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando corren en mi pleno Nadie se imagina Dándome detrás en mi pleno Romantic style in the world En la monarquía Master Bombos, gangsters El flex indigo en fusión La tonalía más linda Del planeta entero Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante Te abrazaste Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existen melodía No existen melodías No me hacen falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta buena idea Es que tú me enamoraste Si es que tú me enamoraste Baby, tú que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Háblame, sé que algo anda mal aquí, ya no te siento igual Por favor, cuéntame, ¿qué hice mal? Tu mirada me dice, que no me quieres más Siento un poco de comida, y no sé si hay otra salida, entre tú y yo Esto es un callo en un cerrado, los intentos parecen en vano, viniendo un amor Sé, que no tiene sentido Sé, la que pretende, sé, la que tú esperas, que ha llegado, que ha llegado Sé, la que no quiero ser, es tu capricho y no lo puedes entender Sé, no soy para ti Pero dime que hubiera pasado si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo, tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Mi corazón no te olvido ¿Cómo olvidas? Los momentos que contigo yo pasé Los momentos que contigo yo pasé Los confusiones que aunque yo te abrace Ya no es hora de lamentos ni perdones Ya no hay modo de que vuelvan Estos corazones No me preocupas como nunca tú lloraste Nunca lo dudé, sé que me amaste ¿Quién te acompañará? ¿Quién te acompañará? ¿Quién te acompañará? ¿Quién te acompañará? Esa será mi pregunta ¿Quién será? Solo déjame decirte Para mí fuiste lo mejor Y gracias por permitirme Compartidoras del reloj Eso es lo que pienso yo Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Me necesitaría un abrazo en tu cuerpo Que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido y yo, y no, y no Y no puedo olvidar, no puedo, no Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Me necesitaría un abrazo en tu cuerpo Que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Y yo no te olvido Hoy evito a recordarte Hoy volví a llorarte Y solo he pensado en ti En ti Qué cosas tiene el corazón Después de haber pasado tanto Parece que ya lo olvidaste hoy Te tengo aquí Al frente de mí Mirándome a los ojos Calmando mis enojos Tengo muchas ganas de besarte Tengo muchas cosas que contar Me quisiera fuertemente abrazar Y debo completamente olvidarme Hoy Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárame de la mano Y así Quédate junto a mí Y ignoremos Que una vez Intentamos ocultar Nuestro amor 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 Este mundo Es este tiempo Sin tu amor Solo fui un vagabundo Y el dolor fue tan profundo Te pido que te quede Ya me dejes en un segundo Siéntate en mi pala Y déjame acariciar tu pelo Que nos hace falta Una noche de desferro Bésame lentamente Déjame leer tu piel Deja besar tu boca Tus baños con sabor en miel Estoy temblando Estoy sufriendo Y es por ti Porque te tengo junto a mí Y ahora sí Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárame de la mano Y así Quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar Nuestro amor Que es nuestro amor y vivididad Que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti Tú pa' mí Que siempre seré así Porque la vida no cambia El mundo da vueltas Pero nuestra amor se mantuvo Y tuvo que ser así Quédate Junto a mí Oh sí Oh sí Oh yeah Quédate Junto a mí Oh sí Oh yeah Quédate Junto a mí Oh sí Oh yeah Sobre la arena Sobre la arena Nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos Y cantamos juntos Na 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 No sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 Un poquito loco y poco a poco me defiende Na 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 ¿Cuánto desearía que me denas de tu tiempo? Na 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 na, nggak por si mañana ya no te tengo Dime si tampoco en el día cuando vengo, lo quisimos en mi cuarto Y allá en mi cuarto Y los dos perdidos y en un viaje que miraba y de llevaba a los altos Y allá en los altos Un viaje a la luna, si me lo pidiera, te llevaré una estrella, si aún la quisiera, pero todo cambió, ya no me atrevo, pero todo cambió, ya no me atrevo Y es mi cabeza que sigue dando venta, igual limpia mi pena, y no te das cuenta, no me digas que no, me teleceo, y no me digas que no, siempre lo veo Na-na-na-na, na-na-na-na-na, no sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene, na-na-na-na, na-na-na-na, tú un poquito loco y poco a poco me detiene Na-na-na-na, na-na-na-na-na, ¿cuándo desearía que me dieras de tu tiempo? Na-na-na-na, na-na-na-na-na, entrégate, por si me queda ya no me tengo Discúlpame mi amor, me lo estuve tomando, y es por ti, porque en ti ando pensando Oye, oye mi amor, tú sabes que te mando un poco te adoro, pero vamos a ser, baby, no sé cómo me siento Me sigas amando, aunque sea un tonto, un torpe, no me sigas queriendo Aunque sea un tonto, un torpe, no existe Me sigas amando, aunque lo que pasa me sigues tomando Me sigas queriendo, te he mostrado muchas cosas por eso Como tú me has enseñado lo que es el amor, nadie como tú me ha enseñado eso El perfecto que abece mi corazón, y nunca habrá nadie que pueda separarnos Oye, aunque a veces me furtó un mal, contigo amor, yo sé Que por ti yo voy a cambiar, porque me amas, porque te amo Y nada más, tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó Y nada más, que eres la persona que a mí me enseñó Y nada más, que eres la persona que a mí me enseñó Mamá, 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 mamá Y nada más, tienes la persona que a mí me enseñó Mamá, eres única y especial Como tu reina nunca habrá Eres tan linda Déjame tocarte y besarte Te juro y me va, te amo de verdad, contigo nada más no va a pasar Porque me amas, porque te amo y nada más, tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó Que me amas, porque te amo y nada más, tengo que decirte amor, que eres la persona que a mí me enseñó Amar, 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 amar Que eres la persona que a mí me enseñó Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te ofrece perdido el control Pero hasta no quieres decir que ya es tú la dueña de mí Amor, sabes que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperamos que no te lloras por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tu mano mi cuerpo acariciaba, nena Esos momentos que junto a tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo pasamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío cuando nos trajo Con los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en cuatro brazos tú me sientas la aclaración Con lo que yo te brindó Se quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te ofrece perdido el control Pero hasta no quieres decir que ya es tú la dueña de mí Amor, sabes que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperamos tú la que llorarás por mí Ahora esperamos tú la que llorarás por mí Ahora esperamos tú la que llorarás por mí Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Amor, es que me estoy muriendo de dolor Y así que acariciame y a besarte como me empada Pero no vuelvo por ti Porque necesito sufrir Y ahora esperas tú la que lloraré Esto es solo dos pa' que tu veas Y yo y yo Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida ¡Ven! Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida, te me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más No hay otra, mi vida, te me hizo olvidar ¡Vila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas, que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Atrás ya tengo a otro que me hace vibrar Y a tú a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo puedo dejar Lo mejor es que te vayas y me dejes de mi paz Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Sé que tal vez merezco este castigo Qué difícil es no estar contigo Y cómo me duelen los minutos sin tu amor Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme Solo empezaba a enamorarme Y eso es lo que duele, por favor Te pido por mi alma Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quería volver a mí Perdóname, prometo no te beso mi cama Y si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quería volver a comenzar Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Déjame robar el daño que hice con mis labios Cuánto te extraño, girl Necesito tu piel, anda, no seas tan cruel Quédate conmigo en la playa hasta el amanecer No te hagas derrogar, no lo tomes personal Y así tu amor original me tienes que perdonar Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quería volver a mí Perdóname, perdóname Perdóname, prometo no te haré subir yo Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quería volver a comenzar Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ayer la vi solita y me desespero Señorita, tú sabes que por ti me muero Déjame hablarte Déjame hablarte Dejo bien tarde Que desde que la noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero Tú me quieres Yo te quiero No sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres No sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Tú sabes Yo me quieres Y tú sabes No sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Yo me quieres Tú sabes Yo sé por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Acá me encuentro a sola caminando por ahí Tengo dinero, tengo lo mío, estoy seguro voy a mí Lo tengo todo, lo sé, pero siento vacío a la vez Porque siento amor, soy un simple bandolero Soy un simple bandolero, quiero olvidarte lo que atrevo Hoy no siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Ya veo que es muy difícil, yo lo sé, mi hijo es todo el hombre como yo Mi cara porque salgo se te ve, tu cara llena de preocupación Perdóname si te hice mi volver, perdóname si de ti me cambiaré Me dijo no es tan fácil escapar de esta vida que llamo Soy un simple bandolero, quiero olvidarte lo que atrevo Hoy no siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, quiero olvidarte lo que atrevo Hoy no siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Nunca te diré de ti, de mi hijo No pierdes la razón, eso es absurdo No te puedes pedir, calmar esta situación Nuestro juego sabe a traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Que lo engañas, como le digo Que lo engañas, conmigo Que lo engañas, como le digo Que lo engañas, conmigo A tu amigo, puedes contarle Que lo engañas, conmigo Puedes contarle, que lo engañamos Que ese engaño es prohibido A tu amigo, es prohibido Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé Que fallé, porque fui fiel la noche Ayer siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Perdóname que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, tú no me mire ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me tiene a confesar que estás arrepentido Que hay mujer y ya que está nadie en ti Y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo di todo a la grande tío I'm back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, no me vayas lowly Cuando estamos en la tapita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, también que enamorí Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Voy a darte una segunda por tu vida Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amar De mi parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con las mismas monedas, yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amar Y ya alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Quiero que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas que soy sincero, sí Que para siempre yo te voy a amar Y es que yo quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir, que intento hablarte y nunca quieres oír, dime que tengo que hacer yo, para que entiendas hijo mío, que yo te quiero. Yo quiero darle la mano a caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo, quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más. Vengo, quiero darle la mano a caído Vengo, quiero sanar todas tus heridas Vengo, quiero secarle a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Yo puedo verte en tu tristeza Y ya no aguanto verte sufrirme un día más Quiero librarte de tus heridas Así que déjame entrar a tu corazón Y es que yo quiero ir a la fiesta para danzar Y es que yo quiero ir a la fiesta para expresar Y es que estoy bien ready para regresar a aquel lugar A aquel lugar donde te estuve, tuve que traicionar Pero ahora ya estoy listo, ya no quiero darte mi espalda Pues he reconocido que tú eres mi guardaespalda Reconociendo que tú eres el ser divino Perdóname mi amigo, pues ahora quiero estar contigo Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir Intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas hijo mío Que yo te quiero Yo quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secarle a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secarle a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Para que tú sufras Dado DJ Subtítulos por la canción